Mira, Mati. Que puedes salir, no hay moros en la costa. Ven aquí, anda. Me siento como un quinceañero. Y lo digo en todos los sentidos, ¿eh? Por mí no te habría dejado escapar de la cama. No te preocupes, que Javier se levanta tarde. Y además, si nos pilla aquí besándonos, le vamos a dar una alegría. ¿Seguro? Segurísimo. Y a Laura también, ¿eh? Ella se ha sentido muy mal pensando que nos separó. Para mis hijos, esto va a ser una alegría. Es lo que querían hace mucho tiempo. ¿Y tú? Yo. Yo es lo que más deseo, Julián. Hoy es el día más feliz de mi vida. Porque ya no tengo que mentirme a mí mismo ni protegerme de mis sentimientos, que es lo que he hecho desde que volví de México. Bueno, no tienes que darme explicaciones. No, no, no son explicaciones. Son sentimientos. Eres la mujer a la que he amado siempre. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y yo quiero aprovechar el tiempo perdido. Quiero salir a la calle de la mano contigo. Quiero tomarme un vermú en el asturiano. Quiero besarte delante de todo el mundo. ¿Incluso de Benigna? Mira, de Benigna la primera. Así ella se lo cuenta a todos y ya no tenemos que dar explicaciones. Ven aquí, profesor. Y con Mariola las cosas han acabado bien, ¿verdad? Bueno, ya te he dicho que fue muy comprensiva. Me confesó que en el fondo se lo esperaba. Ya. Solo espero que si nos encontramos por la calle no me ponga en zancadilla. Bueno, y si lo hace, como yo estaré a tu lado, te cogeré de la mano y te agarraré bien fuerte. Es increíble que por fin estemos juntos. Vaya. Pues... Pues sí, sobran las palabras, ¿no? Me alegro, Julián. Me alegro muchísimo. No sabe lo mal que le ha pasado mi madre todos estos meses. Bueno, yo igual debería irme a trabajar un poco, ¿no? Ya tendremos tiempo para hablar tranquilamente. Por supuesto, cuando quiera. Pues, hijo, ¿qué quieres que te diga? Pues hay que decirte la verdad. No, shut pe espacio. Ah. 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 Es.